de la Comisión de Asuntos Sociales desmintieron al director de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional, Carlos Arias Alvarado, sobre el expediente veintidós mil cuatrocientos cincuenta y siete, una reforma integral a ese régimen de pensiones. El director de Gupema señaló en la audiencia ante los legisladores que cualquier reforma que se le haga al régimen afectaría considerablemente a un largo plazo los recursos, ya que según un estudio actorial, cerca de sesenta y dos mil personas pueden pedir el traslado de las cotas al régimen de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social. Nosotros hemos hecho el estudio actorial que les hemos enviado a ustedes, básicamente, a forma de resumen, antes de darle la palabra a don Esteban Bermúdez, que es el actuario, les voy a decir que en este momento el único régimen del primer pilar que es sostenible es el de Gupema, y en este momento ese régimen indica que nosotros tenemos un superávit de setenta y cinco mil millones. Hecho el estudio a partir de este proyecto de ley, nos indica que pasaríamos de un superávit de setenta y cinco mil millones a un déficit de entre cuarenta mil y ciento cuatro mil millones. Es decir, efectivamente, este estudio actorial nos demuestra que el proyecto que está sobre la mesa es un proyecto que afecta actorialmente al fondo. Los diputados contradijeron lo señalado por las autoridades de Gupema, pues consideran que la reforma no generaría un impacto importante al fondo. Difícilmente este proyecto de ley que trata de jalar los diferenciales, los diferenciales, nada más, puede generar el impacto que ustedes han señalado en este proyecto de ley. Pero además le voy a decir una cosa, en el acta de la sesión de ustedes de, en el acta ordinaria número cuarenta y siete del dos mil veintiuno en la página treinta y siete, y déjeme buscarla porque aquí la tengo y creo que ahí la tenemos proyectada, dice, hablando de este proyecto de ley, en consecuencia del análisis técnico, esto lo dice un señor que se llama José Antonio Segura Meoño, dice, en consecuencia del análisis técnico efectuado por el departamento actuarial, significa que ya lo tenía en el estudio, se observa que el impacto al fondo no sería significativo, ronda alrededor de los mil millones, en una reserva evidentemente con los millones que ya ustedes, billones, que ya ustedes bien conocen y que tiene esas disposiciones, el estudio actuarial está reflejando que el impacto sería entre 0,2 y 0,3, que no es una afectación que genere problemas para el RCC. Los parlamentarios solicitaron a los comparecientes realizar un estudio actuarial de población cerrada y abierta y un estudio de lo que trata este proyecto de ley, ya que la iniciativa no obliga a trasladar al régimen obligatorio de pensiones la cuota patronal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!